El caso de Costa Rica. Tengo el gusto de presentarles a luchadores sociales, defensores del agua costarricenses, y también un representante de la academia, un investigador que lleva ya tiempo investigando sobre las disputas por el agua. Vamos a excusar por el momento a Erlinda Quesada, ella viene de camino, ella viene desde Huásimo, y bueno, está en este momento entrando a San José y esperamos que se aproxime la mesa pronto, pero podemos ir dando inicio. Vamos a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos por presentación y unos 15 minutos finales para las preguntas que el público quiera dirigirle a los panelistas. A mi derecha, Dani Villalobos, miembro activo de la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del Cantón Central de Punta Arenas, en la vertiente pacífica costarricense, estudiante de la licenciatura en geografía de la Universidad de Costa Rica. Les recuerdo el nombre de esta mesa para los que se vienen acercando y puedan ver en sus programas, su nombre es Amenazas al Derecho Humano al Agua, acciones colectivas para defenderlo, el caso de Costa Rica. Tiene la palabra Dani. Bueno, haciendo un ajuste, más bien sería conveniente iniciar con la presentación de Felipe Alpizar, del doctor Felipe Alpizar, politólogo, docente e investigador, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP de la Universidad de Costa Rica, doctor en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Orlando, y muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Muy complacido, muy contento de estar en este evento tan importante. Agradecerle a los compañeros y amigos de la UNED y al comité organizador que nos ha permitido estar con ustedes hoy. Ahí en la portada tienen al equipo de trabajo que nos ayuda a montar este proyecto que tiene que ver con la relación entre agua y poder, estudiando acciones colectivas y contiendas políticas en torno al agua en Costa Rica. Quisiera hacer un breve comercial. El CIEP es un centro de investigación relativamente nuevo que ha tratado de consolidar un área de trabajo en torno a los temas de Estado, Ambiente y Territorio. Perdón, me falló la coordinación con Rosy Gemayal. El programa de Estado, Ambiente y Territorio lo que trata es de analizar las interrelaciones entre Estado, Ambiente y Territorio. Y por interrelaciones hablamos también de presencias y ausencias. El Estado puede estar presente, puede estar ausente y eso puede generar, a su vez, conflictos, pero también puede generar movilizaciones ciudadanas, pero el Estado también desmoviliza. y en esa lógica las disputas por servicios públicos, pero también por la territorialización y ocupación del espacio y los recursos es el marco general en el que está este proyecto de investigación. Entonces, como les decía, este estudio ha sido parte de una línea de trabajo desde mi época de doctorado y el estudio más amplio sobre participación política y agua fue publicado en el 2014. Yo tengo varios ejemplares de este libro aquí en una caja que les puedo con mucho gusto ahora regalar. Es de la editorial Arlequín que muy amablemente me dio una cierta cantidad para distribuir el día de hoy. Lo que, en uno de los capítulos de este libro lo que se trata de hacer es sistematizar conflictos por el agua. En el libro hay 10 años de conflictos por el agua, pero hoy les voy a presentar ya 30 años de conflictos por el agua. La idea del proyecto es llegar hasta 1980 y 2016. Trabajamos con revisión hemerográfica, con tres periódicos, el periódico La Nación, la Extra y el Semanario, identificando cuáles son los conflictos por el agua que salen en los medios. Aquí quiero hacer una advertencia porque creo que pues hay un riesgo porque hay conflictos que van a ser invisibilizados por esta base de datos, sobre todo aquellos casos que no han llamado la atención de los medios de comunicación. Eso hay que decirlo claramente. Esto es un primer intento, un primer esfuerzo por tener una base sistemática, pero no estoy pretendiendo que sea absolutamente exhaustiva porque habrá casos, como les decía, que se quedan afuera. cuando observamos conflictos que se repiten en la base de datos, porque la base de datos lo que recoge son acciones colectivas, vamos a ver más adelante cómo entendemos acciones colectivas, pero cuando vemos por ejemplo que el caso de Sardinal aparece en los medios durante mucho tiempo, entonces tratamos de hacer estudios de caso en profundidad para poder entender mejor qué es lo que pasaba ahí. Entonces, bueno, ¿qué son contiendas políticas? nosotros utilizamos el trabajo de Tilly y Tarrou, de ese mismo nombre en inglés, hay una cierta disputa sobre cómo traducir el término de contentious politics, pero en este caso estamos traduciéndolo como contiendas políticas, son interacciones en las cuales los actores plantean reivindicaciones en nombre del interés de un grupo, se coordinan acciones en razón de ese interés o programa planteándolas frente a una autoridad superior, y la base de las contiendas políticas son estas acciones colectivas. las palabras que están resaltadas en negrita están así también por razones metodológicas, por ejemplo, cuando hay una reivindicación de un individuo, no se puede hablar de contiendas políticas, no son acciones colectivas tampoco. y cuando hablamos de autoridad superior no solo estamos hablando del Estado, porque muchas de las disputas son en contra de empresas privadas, incluso ahora tenemos disputas entre comunidades, como el caso de Tacares y Atenas, donde hay una autoridad superior que es el AIA, pero hay una disputa de otro índole. ¿Pasamos? Entonces, la pregunta un poco es cómo analizar y descubrir las contiendas y para eso buscamos las evidencias que dejan estas disputas que son las acciones colectivas. Por ejemplo, que las personas decidieron hacer un bloqueo de una carretera, hacer una huelga, sentarse sobre las tuberías de un proyecto, bloquear el acceso a la construcción de la planta hidroeléctrica. Ese tipo de evidencias son las que buscamos. Bueno, ahí las movilizaciones son sobre todo por acceso a uso del agua, lo vamos a ver en mayor detalle, tratamos de ver la historicidad de estos conflictos porque tenemos una idea de que este momento en el que estamos es el único donde ha habido conflictos por el agua y la idea de irnos hacia atrás en el tiempo es para tratar de historizar esto un poco y ver si era igual antes si había más o menos conflictos porque pasaba y lo más importante es identificar las relaciones de poder y aquí yo trabajo con una definición de Marta Nussbaum de dominación como aquel ejercicio del poder que le impide a las personas desarrollarse plenamente y satisfacer sus necesidades humanas básicas y el caso del agua nos sirve teórica y metodológicamente también porque sin agua no podemos vivir entonces un ejercicio del poder que le impide a las personas acceder al agua es claramente un caso de dominación o sea ahí no hay digamos que nos resuelve un problema filosófico y abstracto de bueno pero cuáles son las necesidades humanas y eso incluye algunas cuestiones más abstractas no en este caso estamos todos claros de que sin agua no se puede vivir y por lo tanto un ejercicio del poder que le impide a las comunidades a las personas tener ese acceso al derecho humano al agua potable y al saneamiento pues es una forma de dominación pasemos para entrar en los datos que creo que es lo que más nos interesa toda la base de datos y el análisis está a partir de cuatro preguntas que también son sacadas de Tilly de Charles Tilly básicamente preguntamos cuándo dónde cómo y por qué ocurren estas protestas pasemos y este es tal vez el primer gráfico que me parece que les puede llamar la atención si no ven bien el año en el que empieza este gráfico es 1985 y termina en el 2015 la línea azul es el total de acciones colectivas la línea roja son las disputas por agua potable la línea verde por protección del recurso y la línea gris por saneamiento hay cosas creo yo interesantes por ejemplo en la década de los 80 los principales conflictos eran por acceso al agua potable ahí pueden ver que el pico rojo es mucho más alto en esa época pero hacia el final del periodo 2009 2008 2009 2010 el pico es más por protección del recurso y este pico del 2010 se explica sobre todo por la oposición a la minera cruzitas donde uno de los principales argumentos era la protección del manto acuífero de esa zona norte del país creo interesante ver esos movimientos entre los diferentes asuntos que hicieron movilizarse a las personas sigamos y este es un mapa que terminamos de construir ayer justamente para tratar de poner los conflictos en el territorio los que están de color rojo más intenso son aquellos cantones de Costa Rica donde ha habido más conflictos los que están en gris son cantones donde no se han reportado conflictos en medios de comunicación eso no quiere decir que no hayan existido conflictos en esos cantones y bueno ahí tal vez lo más importante es una concentración de conflictos en la zona norte fronteriza con Nicaragua y litoral Caribe Siquirres por ejemplo San Carlos es sobre todo por este caso de la minería Crucitas y el otro el otro pico digamos es en la costa en la costa pacífica tanto en Guanacaste como en el sur de Punta Arenas y hay algunos cantones del valle central sobre todo en Barba Santana donde ha habido conflictos no sólo por en Barba se ha sido más por protección de mantos acuíferos pero hay otros lugares como Santana Alajuela donde el conflicto era por construcción de rellenos sanitarios que podía afectar mantos acuíferos bien pasemos al siguiente por favor y estos son una tabla con los principales repertorios de acción que se utilizan en Costa Rica el repertorio de acción es un dispositivo que utilizan las comunidades para manifestar su descontento obviamente la escogencia de cual repertorio de acción se utiliza tiene que ver con sus propios valores creencias lo que en teoría de movimientos sociales se llama marcos cognitivos es decir cómo interpreta la comunidad el agravio y cuál herramienta utiliza para manifestar su descontento a lo mejor ahora después Dani y Erlinda nos pueden comentar un poco de cómo se escoge hacer un bloqueo y no una huelga de hambre o un cacerolazo como harían en otros países por ejemplo ahí claramente la declaración pública es la que tiene más porcentaje esto habla de una tradición costarricense de protesta institucionalizada en su mayoría lo primero que trata de hacer las comunidades es tratar de llamar la atención de las autoridades mediante una carta o un recurso de amparo y sólo cuando eso no funciona se escala hacia otras formas hacia otros repertores de acción por ejemplo las concentraciones los bloqueos tienen un peso un peso importante pero por ejemplo huelgas de hambre que son una cosa muy dramática sólo ha ocurrido una vez en nuestros registros pasemos y estos son los actores de las protestas esta es la pregunta de quién protesta en su mayoría son vecinos en segundo lugar grupos ambientalistas este cuadro básicamente nos dice que la defensa del agua es una cuestión digamos de una base comunitaria local y que no necesariamente se trata de una reivindicación por ejemplo sindical vean que trabajadores si bien es cierto tiene un cierto porcentaje pero no son los sindicatos los que se están movilizando a favor del agua en su mayoría son los vecinos pasemos esto es la el tipo de el tipo de contienda agua potable protección y saneamiento en función de las provincias ahí vemos que en San José se concentra la mayor cantidad San José Alajuela y Limón y en su mayoría como les decía antes el azul que es agua potable son la mayor cantidad de acciones colectivas pasemos este es un gráfico junto con un mapa que les voy a mostrar más adelante donde tratamos de ver si ha habido represión en esas acciones colectivas pero las categorías de represión quiero dejarlo claro son si existió presencia policial que es la línea morada si existió si se detuvo alguno de los líderes si hubo aprehensión de los actores que es la línea roja y si hubo uso de la fuerza que es la línea celeste y el verde es donde no se registra algún tipo de represión estaba conversando ahora con nuestra amiga Eva Carazo que además ha sido líder social durante mucho tiempo y hablábamos de que la represión no siempre ocurre a través de estas maneras y no siempre podemos registrarlo en nuestras bases de datos porque no salen las noticias por ejemplo si a Dani lo han llamado para amenazarlo alguna vez eso no va a salir en un medio de comunicación y si a doña Linda la han maltratado en una conversación o en la calle eso no va a salir en ningún medio de comunicación ni sale en nuestra base de datos lo que sale es policías vestidos de policías que estuvieron en la manifestación que aprendieron actores o hicieron digamos una intervención y aquí lo que vemos realmente es que en esas tres categorías la represión en Costa Rica es muy poca pasemos al siguiente al mapa pero claro como nosotros sabemos que la represión es distinta en el valle central que en que en las zonas periféricas quisimos hacer este mapa de represión por por provincia son muy pocos casos de represión entonces no se pueden hacer extrapolaciones digamos estadísticas pero si es claro que la provincia de Limón es a donde ha habido más casos de represión de presencia policial y de aprehensión de actores y en Guanacaste también en San José salen también porque como vimos antes en San José había más casos de acciones colectivas pero bueno yo creo que esto hay que ponerlo en su justo contexto y si bien ha habido represión en Costa Rica pues no es tan tan grave como en el caso hondureño por ejemplo donde hay desapariciones constantes pasemos por favor hay una categoría que tratamos de construir teóricamente en este trabajo que llamamos representatividad de las demandas eso es un poco para indagar a quien beneficia la reivindicación de las demandas que se están planteando y lo voy a explicar en breve cuando una comunidad hace un bloqueo de una calle para que le arreglen su acueducto y el eventual cumplimiento de esa demanda solo beneficia a esa misma comunidad hablamos de que esa demanda tiene una representatividad interna cuando hablamos de una reivindicación por ejemplo para proteger un río que tiene impacto regional y que el cumplimiento digamos de la demanda le hace protección del río tiene ese impacto regional como les decía hablamos de una representatividad mixta o intermedia cuando hacemos reivindicaciones de un grupo digamos de un grupo ecologista que defiende por ejemplo que no se utilicen agroquímicos porque va a contaminar todo el agua del país o que se trata de promulgar una ley para asegurar la protección del agua entonces la reivindicación de esa demanda va a beneficiar mucho más allá del grupo que la defiende y mucho más allá de la región digamos geográfica donde se donde se da la disputa en ese caso hablamos de representatividad externa porque los líderes están representando a otras personas más allá de su zona geográfica y su zona digamos comunitaria lo que se ve en este gráfico es que en temas de agua hay una mayor cantidad de reivindicaciones digamos comunitarias y regionales y pocas reivindicaciones que tienen que ver con la defensa del agua más allá de su propio de su propia comunidad que sería la categoría del rojo ya me avisaron que me quedan 15 minutos nada más pasemos estas son acciones colectivas en torno al agua según el objeto de la disputa yo creo que esta también es muy interesante porque nosotros en la base de datos hacemos una reclasificación de los temas esta es por qué protestan las personas y creo que esto es ya un hallazgo interesante aunque es un trabajo en curso todavía 47% de las protestas son por acceso al agua potable y ahí uno ve noticias de la comunidad protesta porque le mejoran el acueducto no le llegue el agua la construcción de una carretera dañó la tubería o directamente una comunidad que no tiene agua y quiere tener acceso al agua es una gran mayoría de de protestas en torno al acceso al agua potable el segundo el rojo es por contaminación de ríos y mantos acuíferos aquí es claramente actividades que pueden dañar los ríos y los mantos y el tercer lugar a mí me parece muy interesante es oposición a la minería ese es el verde entonces uno puede clasificar estas demandas digamos que el azul tiene que ver con acceso a servicios y todas las demás tienen que ver ya con disputas entre un modelo económico un uso productivo del agua y la protección de la misma entonces vean que oposición a minería que es la verde y el morado que es oposición a relleno sanitario son un porcentaje importante y últimamente nos ha salido aunque todavía no está representado en términos porcentuales pero en los últimos años aparecen muchísimos casos de oposición a actividades piñeras que sé que es algo que nos preocupa a todos pero que en el tiempo de 30 años en los 80 en realidad no había tantos problemas por piña pero sí en la última década pasemos al siguiente por favor y aquí está visto esto a lo largo del tiempo y entonces se puede ver por ejemplo como acceso a agua potable siempre se mantiene como el mayoritario pero otras otras tendencias levantan en el tiempo pasemos un poco para ir cerrando a conclusiones de estos 30 años conclusiones de estos 30 años vamos a saludar a doña Linda puede pasar por aquí aquí estamos haciendo unas valoraciones preliminares de por qué ocurren estas acciones colectivas y como les decía una parte de las movilizaciones tienen que ver con acceso a servicios de agua potable de saneamiento vienen muchas quejas por el costo del servicio oposición a la instalación de medidores contaminación de los mantos acuíferos donde toma agua la misma comunidad y la segunda categoría de peso para explicar esto es respuesta y resistencia al modelo productivo y oposición a diversas actividades económicas como les dije minería piña desarrollo inmobiliario proyectos hidroeléctricos ahí es cuando hay una disputa el primero es para llegar al agua digamos y la segunda categoría es disputas ya por el uso del agua pero nosotros tenemos muy claro que el trabajo cualitativo es el que nos permite explicar caso a caso por qué ocurren estas disputas pasemos un poco las líneas futuras de nuestro trabajo estamos ya ya vamos en realidad por 1983 vamos trabajando hacia atrás y esperamos llegar a cubrir todo el periodo de 1980 e incluir el 2016 que todavía no lo hemos revisado pronto tratamos de publicar un libro estamos en eso de 35 años de conflictos por el agua que tenga un encuadre teórico este capítulo digamos de tendencias y perspectiva histórica y luego con varios colegas que algunos están por aquí estudiantes de grado y posgrado que han hecho investigaciones sobre casos específicos este Adán y también lo hemos invitado por ejemplo un capítulo sobre el caso de Guasimal un capítulo sobre Sardinal un capítulo sobre Crucitas para tener un libro con la parte digamos de perspectiva general y casos específicos también lógicamente en este espacio yo quería hacer algunas preguntas para la reflexión hay muchas expectativas sobre la aprobación de la nueva ley obviamente yo defiendo la promulgación de esta ley pero no estoy seguro de que todos los problemas que tenemos en este momento en Costa Rica se resuelvan nada más con una ley porque creo que sus causas son mucho más profundas y es digamos no se puede ser iluso o ingenuo de pensar que con la ley se va a resolver todo en esa misma línea la declaración del derecho al agua del saneamiento es muy importante pero tampoco nos va a resolver los problemas estructurales que tenemos nos puede dar herramientas legales y constitucionales por ejemplo pero mi insistencia es que tenemos que atacar las causas estructurales que tienen que ver sobre todo con el modelo productivo y el uso intensivo de los recursos y esto prácticamente me lleva a la siguiente pregunta que es el tema de bueno cómo enfrentar la mayor presión sobre los recursos naturales que se va a ver agravada por el cambio climático sin duda y ya la filmina final es nada más para agradecerles dejarles el correo electrónico número de teléfono y ponernos a disposición de ustedes para comentarios y dudas sobre este trabajo que como les decía no está cerrado está en curso así que todavía hay oportunidades para discutir con ustedes los hallazgos muchas gracias muchas gracias felipe le recordamos a las personas a los asistentes que recién han entrado al teatro estamos en la mesa amenazas al derecho humano al agua y acciones colectivas para defenderlo el caso de costa rica aprovechamos también para darle la bienvenida a erlinda los que ya nos ya nos acompañan en esta mesa y pasamos a la participación de Dani Villalobos como les había dicho Dani es miembro de la alianza por la defensa del recurso hídrico del cantón central de Punta Arenas en la vertiente pacífica costarricense es estudiante de la licenciatura en geografía de la universidad de Costa Rica también a lo largo bien bueno muy buenos días este como ya me presentó Orlando verdad no hace falta decir mucho quería exponer esta mañana sobre los casos de conflictos por agua que tenemos en el cantón central de Punta Arenas donde sobre todo realizamos este trabajo organizativo con comunidades más o menos para comprender el contexto de nuestra zona de Punta Arenas trabajamos sobre todo con comunidades rurales y sobre todo con el tema de ríos y defensa del agua verdad que es una de las principales motivaciones que tienen las poblaciones rurales en Costa Rica en general para organizarse y actuar verdad por sus derechos y pues ahí con el acompañamiento que hemos dado durante al menos tres años hemos formado esta organización por decirlo así más macro que se llama la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua donde se articulan diferentes comités de comunidades locales verdad y bueno tenemos además de discusiones sobre los problemas que estamos enfrentando y observando año a año sobre todo en la estación seca que es muy marcada en la zona de Punta Arenas tomamos decisiones de cómo defender nuestros derechos y reivindicarlos y en esta mañana voy a enfocarme un poco en el caso de Guasimal que es el el poblado del cual yo provengo y pues uno de los que ha tenido una lucha más intensa quizá en la zona por la defensa del agua por acá tenemos un un mapa de la zona de Punta Arenas del Cantón Central pero este enfocado en la parte norte que queda bueno como ven abajo el Golfo de Nicoya para los que se ubicarían y este la zona de norte que bueno llega hasta Monteverde verdad este Cantón limita ya con la provincia de Guanacaste que todos sabemos las condiciones climáticas de Guanacaste y las comunidades que por ahí están si quiere podemos ir avanzando porque dándole más son varias comunidades en las que no voy a entrar en detalle de los problemas hídricos que han tenido pero este más pero vamos a ver más o menos cuáles son las características de los conflictos que tenemos en la zona ahí puedo darle uno más otro 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 ok ahí bueno este antes de que se formara la alianza por la defensa del agua tuvimos ya dos conflictos en la zona por agua uno en Monteverde y otro en Villa Bruselas verdad el de Monteverde fue por concesiones de de quebradas para para turismo que ha crecido bastante sobre todo a partir de los 90 en la zona de Monteverde verdad un grave problema ambiental y en Villa Bruselas por desabastecimiento de aguas donde realizaron bloqueos incluso luego tenemos Guasimal Santa Rosa y Aranjuecito bueno que se caracterizan por ser luchas contra proyectos de riego que han querido entubar los ríos Acapulco Aranjuecito y Veracruz que son ríos pequeños de cuenca media y bastante limpios un agua muy muy limpia que la gente usa para para recreación verdad y esto ha provocado que la gente al ver que el agua se ve como un combustible para agroindustria pues se organice y también critique el modelo verdad también tenemos los casos de la pita y sardinal en estos casos fueron desabastecimientos de los acueductos por sequía de fuentes que pues han llegado también a evidenciar el problema del cambio climático verdad acueductos que nunca habían tenido problemas ahora si están teniendo agotamiento de sus fuentes y la zona baja donde vemos las estrellitas azules también tenemos ahí no afectación directa del acueducto sino amenazas verdad por sobre todo porque estos acueductos tienen sus fuentes en pozos que están a la orilla del río lagarto y guasimal y bueno hay tantos proyectos extractivos en proceso de aprobación como son los proyectos mineros llamados quebradores donde se sacan materiales del río y pueden afectar todo el sistema hidrogeológico interno y también muchas tomas ilegales desvíos de agua ilegales por parte de la agroindustria donde ponen un plástico en medio río con piedras y desvían canalizan hacia cañales y hacia palma sus caucas sus aguas y provocan la sequía en la parte baja de estos ríos ya no están llegando al golfo de Nicoya los ríos lamentablemente y pues esto amenaza a los acueductos y en abangaritos el problema que se denunció fue amenaza a la agricultura tradicional verdad pues ahí hacen uso tradicional del agua para crecer sandías y en el año 2015 el río vangares también estaba seco por el fenómeno de extracción de aguas por parte de finqueros privados verdad vamos a enfocarnos ahora en lo que es el conflicto de Guasimal si quiere pasamos Guasimal que como ven ustedes queda en la zona media alta de la cuenca del río Guasimal es camino hacia Monteverde y pues tenemos ahí tres actores principales para más o menos entender el conflicto una sociedad de usuarios de agua que es una figura una figura privada donde se asocian varios productores con fines con intereses de aprovechar una concesión para riego sociedad de usuarios de agua de Los Ángeles en este caso tenemos Alcenara que es el servicio nacional de agua subterránea riego y adenamiento el cual facilita lo que son los recursos económicos para construir un proyecto de riego a esta sociedad y firman un convenio público-privado entre la sociedad y el Senara y pues tenemos todo lo que es la burocracia también dando permisos al Ministerio de Ambiente con Dirección de Aguas que permite concesiones y CETENA Secretaría Técnica Nacional que es ambiental que es la que evalúa los impactos ambientales aparentemente para dar los permisos y por otro lado está la comunidad que tiene la Asociación de Desarrollo se ha puesto en contra de la explotación por ser una afectación para la comunidad y bueno se han formado comités como el Comité Ambiental y bueno ahora también la SAA está hay gente digamos que se ha puesto a la explotación de aguas y que está organizada defendiendo el río Veracruz en este caso en Guasimal para hacer una cronología más o menos de este conflicto por el proyecto de riego Guasimal-Sardinal que es el proyecto que bueno vino a amenazar al río Veracruz comenzamos por entender que en el año 2008 el Estado costarricense firmó un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica 35 millones de dólares para el programa de gestión integrada del recurso hídrico que bueno solo es papel porque en la práctica hay varios proyectos que ya han secado ríos allá en nuestra zona desde este programa de gestión integrada del recurso hídrico y bueno 2 millones de dólares son destinados a a este proyecto de riego Guasimal-Sardinal pasamos al año 2009 donde se organiza la sociedad de Los Ángeles con el Senara verdad se proyecta explotar el río Veracruz las aguas del río Veracruz y empieza a difundirse el proyecto en las comunidades pero se plantea el proyecto de forma que solamente se conoce en la comunidad una etapa del proyecto se le dice a la gente vamos a hacer una explotación de aguas que va a beneficiar a las comunidades de Guasimal y de Los Ángeles nunca se habló de Coyodari ni de Sardinal que son los pueblos donde están las haciendas grandes en la parte baja que realmente era para donde iba el agua y comenzaron a evaluar así el proyecto ante la CETENA en el año 2010 ya se aprueba la viabilidad ambiental del proyecto se dice que no va a tener impactos negativos sobre el ambiente y también se les da concesión de aguas pasamos y en el año 2011 la gente después de haber recibido información falsa en el año 2009 la gente dice bueno qué habrá pasado con ese proyecto que no volvieron a hablar dimos permisos para que pasaran tuberías por propiedades privadas incluso y todo pero no se ha vuelto a escuchar qué pasó con el proyecto y pues se empieza a investigar y se dan cuenta que ya tenía todos los permisos aprobados la gente no supo y que los permisos que se habían aprobado eran para llevar el agua hasta Sardinal de Punta Arenas y no hasta Los Ángeles como en un principio la sociedad y el Senara le dijeron a la comunidad entonces eso provocó que se destituyera la asociación de desarrollo en la cual habían miembros del proyecto en ese momento y se formaron una nueva asociación de desarrollo en la que la comunidad tomó el poder por decirlo así para oponerse a la concesión y empezaron acciones de movilización y acciones legales que no dieron frutos en ese momento pasamos en el año 2012 bueno se venció la primera viabilidad ambiental y tuvieron que empezar un nuevo proceso los desarrolladores porque no habían iniciado construcción del proyecto y tienen las viabilidades ambientales en Costa Rica comúnmente tienen dos años de vigencia para que se comience a construir cuando usted recibe ese permiso pasamos en el año 2013 bueno ahí es cuando la comunidad yo a pesar de que soy de ahí no me enteraba de todo lo que estaba sucediendo porque se maneja en expedientes son cosas que suceden allá en la periferia del país yo estaba en ese momento aquí en San José y pues me contactaron y revisé los expedientes y vi que había realmente varios vacíos ambientales en los expedientes no habían estudios concretos que determinaran ese impacto que iba a tener el proyecto sobre el río y la gente alegaba porque hay una percepción de como los caudales han venido bajando su tamaño en los últimos años comparado como dicen los señores mayores y las señoras que el río antes era difícil de pasarlo incluso en verano y ahora pues uno pasa y como dicen ellos no se moja ni el tobillo porque ya ven se nota cualitativamente como el río va perdiendo su nivel histórico por cambio climático en el año 2014 nosotros habíamos presentado un recurso amparo en ese 2013 y se resuelve a favor de la comunidad que bueno se estaba violando el derecho al ambiente con esos permisos que se habían dado para el proyecto que aún no estaba construido y entonces eso se trajo abajo el plan del Senara y de la sociedad de construir y ellos tuvieron que reabrir nuevamente el expediente de evaluación ambiental ante el MINAE ante la CETENA ya para el año 2015 los desarrolladores lo que hicieron entonces como vieron que la sala cuarta les impidió ejecutar la obra porque no tenían los estudios ambientales correspondientes entonces encontraron por ahí un espacio en el plan de emergencia por sequía que hubo durante el fenómeno del Niño del año 2015 el gobierno firmó un decreto de emergencia para Guanacaste y otros cantones del Pacífico Central y ahí se incluyó el proyecto de riego Guasimal Sardinal y eso les permitió les avió el portillo para que ellos no tuvieran que hacer en ese momento los estudios y las evaluaciones ambientales correspondientes y empezaran a construir entonces ahí empezamos nuevamente a hacer recursos de amparo para que se reconociera que el proyecto ya había sido sentenciado por la sala y se estaba volviendo a reactivar comenzamos con protestas que ahorita vamos a ver las fotos y por ejemplo hicimos una caminata en Guasimal hicimos bloqueos en la carretera interamericana y audiencias en el consejo municipal etcétera etcétera un montón de acciones en el 2015 que fue el año más intenso y en el 2016 bueno se dio fin al conflicto con la resolución de los recursos que se habían interpuesto en el año 2015 vamos a ver aquí algunos recuerdos de lo que fue este proceso de lucha y organización en el año 2013 tuvimos la primera manifestación ante el Ministerio de Ambiente aquí en San José vinieron unas 30 personas en ese momento de la comunidad y estábamos reclamando la falta de estudio de impacto ambiental en ese momento que era uno de los claves por la cual no se le había dado el derecho a participación a la comunidad no se había considerado la parte social esto desde el 2013 en el año 2014 bueno esto seguro Felipe lo tiene en su base de datos el primer triunfo del pueblo contra el proyecto de riego cuando la sala cuarta dio la primera resolución favorable a la comunidad y por ahí está la noticia entonces en el año 2014 en el año 2015 fue que comenzó a a intensificarse el conflicto y bueno acá tal vez sea un poco oscuro pero se ve más o menos quizás se puede interpretar la dimensión de esas tuberías que eran de 12 pulgadas más o menos donde se iba a meter un río pequeñito y la gente bueno haciendo sus cálculos sentía que el río se iba a ir todo por esas tuberías para esas grandes haciendas porque sabemos que son haciendas de cientos y hasta miles de hectáreas en algunos casos de propietarios privados con mucho poder político en la zona entonces al ver que se iniciaron estas construcciones bajo la excusa de que el proyecto respondía a una emergencia cosa que no era así porque llevaba años en controversia pues comenzaron a plantearse actividades para demostrar el nivel organizativo que teníamos en la comunidad y en este caso la primera actividad quizá colectiva dentro de la comunidad fue esta caminata por la defensa al río Veracruz que hicimos el septiembre del año 2015 y bueno en la cual se unieron no solamente la gente de Guasimal sino también nos apoyó gente de Aranjuecito y Santa Rosa que tenían también ya afectación por proyecto de riego esto es un recuerdo de lo que fue el bloqueo en la carretera interamericana verdad donde teníamos una manta de unos 20 metros y solo tomamos un carril nada más pero habían unas 150 personas quizá en ese día esa decisión se tomó en una asamblea comunal en el salón y pues ya con las construcciones casi encima llegando al río Veracruz pues una señora fue la que propuso que ya era demasiado y que había que hacer el bloqueo porque habíamos usado la burocracia y todas las acciones de derechos posibles y pues no había funcionado ese día el bloqueo tampoco sucedió mucho la municipalidad no no intervino verdad porque no había permiso de construcción ni nada tampoco estaba construyéndose como una condición completamente anárquica y pues el entonces ya tuvimos que ver si no había intervención por parte de una institución verdad entonces la acción era directo contra la maquinaria en ese caso fuimos a bloquear la la draga que estaba construyendo las zanjas para la tubería esto en el cruce de Santa Rosa de Guasimal fue un 7 de enero y pues ese bloqueo lo que hizo fue que bueno la gerenta general del Senara Patricia Quirós aceptara y el ministerio de la presidencia interviniera y aceptara una negociación con la comunidad verdad donde iban a escucharse nuestras posiciones contra la construcción apresurada del proyecto y ahí tuvimos que venir a casa presidencial todavía más gente se sumó a la lucha esa vez ya llegaron vinimos con dos buses llenos de gente como 150 personas más gente de aquí de San José que nos apoyó fuimos a casa presidencial escuchamos las posiciones verdad este de que ya sabíamos del Senara verdad que decía que bueno que ellos promovían el desarrollo y que era importante el proyecto que los ríos que llegaban al mar eran un desperdicio que había que aprovecharlos en el camino xx cosas verdad de una visión muy ingenieril sobre el agua y pues ellos decidieron 15 días después de la negociación abrir de nuevo las construcciones y seguir verdad con el proyecto porque estaban justificándose en la emergencia por sequía pero en ese proceso verdad la comunidad se mantuvo organizada y en vigilancia para que bueno si ellos volvían estaban construyendo en propiedades privadas pero si ellos volvían a tocar la vía pública otra vez les íbamos a bloquear la maquinaria verdad ese era el acuerdo comunal y en ese caso llegando el día llegando el día que ya iban a salir las maquinarias a la zona pública y íbamos a tener que bloquearles nuevamente pues sucedió que el recurso de amparo que habíamos interpuesto desde el octubre del 2015 se resolvió a nuestro favor y pues hubo una gran celebración en el pueblo verdad toda la gente cuando no se lo creían ni siquiera porque fue tan desgastante el trabajo de calle verdad que ya la gente no confiaba si realmente era cierto o no que nos habían dado la razón nuevamente con el recurso de amparo pero cuando ya confirmamos todo el mundo salió en caravana para el río Veracruz y estas son las fotos de ese 18 de febrero del año 2016 cuando la gente pudo ir a celebrar que todo el proceso de lucha que tuvimos dio los frutos esperados que era la paralización total de las construcciones del proyecto ya celebramos un año de que se paralizaron las obras y pues en este momento el proyecto continúa detenido verdad y se espera la resolución que también dé el fin de la concesión tiene una ilegalidad de fondo ahí que estamos por resolver y esperamos que pronto tengamos esa noticia también para finalmente ponerle un punto ya definitivo al proyecto de riego Guasimal Sardinal que ha amenazado al pueblo muchas gracias gracias Dani le damos la palabra a Erlinda Quesada ex regidora municipal del cantón de Guasimo en la provincia de Limón en la vertiente caribe costarricense integrante del Frente Nacional de Sectores Amenazados por la Expansión Piñera Frenazab muy buenos días disculpas por el atraso que va hasta el surqui bastante difícil es una realidad con la que que vivimos constantemente los que estamos al otro lado del cerro mucha alegría encontrarme aquí y escuchando al compañero pues siento que que las comunidades vivimos las mismas las mismas situaciones y las mismas angustias a pesar de la distancia verdad y no nos escapamos nada más únicamente algunos son cultivos o productos diferentes realmente nosotros tampoco como en el Caribe nos escapamos a a la presión también de las hidroeléctricas en algún momento en el 2000 tuvimos 2001 que realizar un previsito precisamente por una de las hidroeléctricas que se quería instalar en la zona en el cantón de Guasimo esta contaba igual que decía los compañeros con todo el compañero con todos los permisos inclusive atravesaba la zona protectora de los acuíferos que eso casi para la población era algo inaudito verdad en ese momento bueno ya al contar con todos los permisos y todo lo demás lo único que quedó fue plantearnos un previsito y que fuera el pueblo lo que decidiera y el pueblo dijo queremos el agua no la hidroeléctrica y gracias a Dios pues esa situación se paró en dos ocasiones estuvimos en las mismas situaciones luego hubo otra en el río Parismina que eso lo traigo a colación porque es parte de esa historia del Caribe igual que los compañeros en Guasimán exactamente y yo voy a hablar un poco también de cómo los monocultivos en la zona han sido para algunos una una tragedia para otros bueno me imagino que para las empresas muchos muchos dólares y quizás para el país en algún momento no sé si algún ingreso de parte de de estas empresas pero en realidad en el Caribe en la época de la expansión bananera todos creíamos que ya habíamos visto suficiente y que la destrucción que se había generado y la contaminación de las aguas era algo que ya pues llegaba al límite nunca pensábamos de que podía llegar a algo más ver todos los ríos contaminados la parte de las baja de las cuencas de la mayoría de los ríos del Caribe estaban contaminados por la producción de banano entonces decíamos ya vimos suficiente ya vimos que se cayó el bosque que se contaminó el agua entonces creíamos que ya la historia esa era la historia nuestra lo que menos pensábamos era que la historia después de finales de los 90 inicios del 2000 se iba a escribir más dolorosamente más dolorosamente porque llega la expansión piñera con el doble de problemas y de contaminación que la expansión bananera si bien es cierto hubo mucha lucha mucha negociación en la expansión bananera incluso tuvimos que tomar acciones en esa ocasión me recuerdo en ese periodo hasta hacer denuncias internacionales y hacer un proceso internacional que eso es muy doloroso para el país y creíamos que eso ya no se iba a repetir para mí inclusive fue como así como wow encontrarme con la gente de mi país frente a frente en otras latitudes diciendo no no se está cumpliendo hay que hacer presión hay que los productores los consumidores tienen que apoyarnos eso pues fue muy doloroso pero con la expansión piñera se agravan se agravan porque no solamente se siguen contaminando los ríos y se sigue devastando aún más ya no son cientos de hectáreas sino son miles de hectáreas de bosque ya no son cuatro o cinco ríos principales sino que muchos de los ríos además de contaminarse desaparecen totalmente y por qué desaparecen es algo como increíble se supone que la ley dice que el agua no se puede desviar que los ríos no se pueden desviar y si usted llega a la zona de Guasimo y le pregunta a un vecino dónde pasaba el río Camaroncito dice por aquí pero usted lo que ve es un piñal entonces dice cómo va a pasar el río por ahí lo que veo es un piñal bueno qué sucedió muchos de estos ríos los desviaron y los indujeron a canales y estos canales se fueron directamente ya son canales no son ríos entonces el río desaparece con agravante de que al tener suficiente agua dentro del canal pues es más fácil el arrastre de los agroquímicos que van a otros ríos principales entonces las cuencas bajas en este momento es el doble de contaminación que tienen pero no solamente estamos viviendo esa situación sino que se da otra situación más grave en la expansión bananera estaba la contaminación estaba toda esa situación pero con la piña se empieza a erosionar el suelo entonces es otra agravante más para siembra de piñas los que conocen es cero cobertura entonces es más cantidad de agroquímicos más evaporación de esos agroquímicos en el ambiente y el problema de la erosión constante del suelo hasta el extremo de que hay algunas empresas o algunas situaciones algunos sectores que los técnicos dicen es irrecuperable esa situación pese a eso se sigue expandiendo otro agravante que llega más serio con la piña es que empieza toda la situación de contaminación ya no sólo las cuencas bajas sino las cuencas medias y la cuenca alta entonces es más grave porque ahí están las aguas principales de algunos acoductos esta situación pues es bastante seria en el Caribe ya hay acoductos que han sido contaminados otros todavía no sabemos si están contaminados las aguas superficiales por arrastre van a llegar a las zonas bajas donde hay pozos que no sabemos en este momento en condiciones están y empieza a ponerse en riesgo lo más sagrado la vida la vida humana en el sentido de tener todas esas aguas contaminadas en este momento incluso entonces empieza todo un proceso de lucha de las comunidades las comunidades empiezan primero pues a llegar a las municipalidades a tratar de ver quién nos escucha entonces empiezan todas estas situaciones como compartí el compañero de manifestaciones de caminatas de tortuguismo de visitar ministerios ministerios de ambiente ministerio en este proceso pues mucha gente se desgasta demasiado sufre demasiado en el sentido de que de que tiene que enfrentarse a veces con las autoridades nacionales con las autoridades que son a veces sus mismos vecinos y esto pues va causando un montón de situaciones en la familia empieza todo tratar de ver cómo autoridades se comprometen o apoyan esa situación entonces empieza a investigar si tienen estudios de impacto ambiental y hubo un momento en que nos dimos cuenta de que ninguna empresa tenía estudio de impacto ambiental hasta ahora están algunas que las han ido sacando pero trabajaron muchísimos años sin siquiera tener un estudio de impacto ambiental y curiosamente la única que tenía un estudio de impacto ambiental en el año 2005 más o menos por ahí es una de las empresas que en este momento por un proceso que ha llevado la comunidad y porque la comunidad pudo demostrar que ese estudio de impacto ambiental no estaba no era tan real en el sentido de que esta empresa había contaminado cuatro cuerpos de agua que estaban dentro de su propiedad había invadido nueve hectáreas de zona de protección y el daño a la erosión fue irrecuperable entonces curiosamente la única que en esa época tenía el estudio de impacto ambiental eso duele mucho porque yo creo en la legalidad en mi país pero cuando uno ve una situación como esta dice ¿qué es lo que pasa? ¿por qué a una empresa se le da viabilidad ambiental se le otorga si se le da la viabilidad ambiental y cuando empieza todo un proceso se llega a verificar de que está haciendo el mayor daño en la zona esta empresa pues al final de muchos años diez años casi de proceso tuvo que cerrar por órdenes del juez o sea llevó un proceso penal hasta el final lo perdieron y la comunidad pues tuvo igualmente que decía el compañero la posibilidad de celebrar de que esa empresa por lo menos ya no nos iba a seguir contaminando bueno pues eso fue un logro interesante importante para la comunidad pero también yo digo como una llamada de atención a las autoridades de nuestro país de que las cosas están mal alguien hace las cosas mal por lo cual el pueblo la comunidad el mismo país se está pagando entonces yo creo que esto es es un problema bastante bastante grave otra situación que se dio es con respecto a la contaminación de aguas en el cantón de Chiquirre que ya esas están ahí sabemos que están contaminadas sabemos que que durante que casi 14 15 años yo creo 14 años este han recibido agua por una cisterna que eso pues también es un costo y quien está pagando ese costo no la empresa lo estamos pagando nosotros los costarricenses entonces el monocultivo en Costa Rica está generando especialmente en toda la zona pero especialmente en la zona del Caribe que es donde yo lo puedo percibir directamente un impacto muy muy negativo y le está saliendo muy caro al país por todo lo que esto implica bueno se está haciendo un acueducto nuevo quien va a pagar el acueducto no lo van a pagar las empresas lo vamos a pagar los costarricenses no sabemos si en algún momento la empresa vaya a poder pagar esto pues nuevamente esta situación de contaminación volvió a enfrentar a los líderes comunales a la dirigencia comunal con representantes de nuestro país en instancias que no quisiéramos llegar de nuevo verdad que fue una una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y fue muy doloroso también poderse enfrentar con nuestra gente allá y decirles no es que ya agotamos todas las vías en nuestro país y queremos que ustedes nos sirvan de árbitro y nos digan bueno qué vamos a hacer cómo que nuestro país ponga a funcionar su gente para que cambien las cosas yo creo que estas son situaciones bastante problemáticas eso con respecto a la contaminación y al agua verdad si habláramos de otras situaciones como la situación de salud de nuestra gente o sea el país va a tener que está ya recibiendo una población enferma cansada desgastada por los agroquímicos que también nos va a tocar que pagarlo porque la caja tiene que asumirlo no lo va a asumir una empresa los niños que nacen a veces con problemas de salud con malformación todas estas situaciones las tenemos que enfrentar nosotros entonces la pregunta y la cuestionante para nosotros hoy y eso quería yo compartir con ustedes es a qué costo estamos impulsando una política de desarrollo de agroindustria de exportación de monocultivos que están dañando nuestra población que si bien es cierto generan algún tipo de empleo no es ni de calidad y no cumplen con todas las garantías sociales entonces ponemos en riesgo nuestra vida perdemos el agua perdemos la paz porque realmente en estos cantones no hay un sentido de pertenencia un sentido de paz entonces yo hago un llamado realmente a las autoridades de nuestro país que realmente pues cojamos esa experiencia que hemos vivido no lo veamos no lo veamos como una majadería de un grupo de gente o de dirigentes sino que es una realidad que hagamos las investigaciones que tengamos que hacer para poder ver si realmente vale la pena seguir dañando nuestra población es angustiante saber que en este momento están como desesperados sacando todos los pobladores de las zonas de Guasimos y Quirres Pocosí porque quieren sembrar más piña más piña para el mercado chino o sea es increíble llegan los vecinos constantemente y dicen es que a mí me ofrecieron tantos dólares por la finca y a mí tantos otros entonces están quitándonos la tierra para sembrar más y más piña o sea vamos está convirtiéndose Costa Rica en un gran desierto verde y que vamos hasta dónde la pregunta es hasta dónde vamos a llegar si realmente ayer me ponía a ver la noticia esta de las 500 hectáreas que están pidiendo para para la zona sur ¿verdad? Sur es sí la zona sur ¿cómo vamos a a permitir que esto siga así? yo creo que si realmente producir si hiciera una producción con un poquito de responsabilidad no tendríamos tantos problemas pero es demasiado la codicia por conseguir unos dólares más es muy grande y yo creo que no podemos seguir expandiéndonos de esa manera estrechando nuestra población es algo que uno no lo puede percibir por ejemplo ayer hablaba con unos productores del centro agrícola cantonal y me decía nosotros necesitamos tierra para sembrar papaya pero en Guasima hay mucha tierra no sean ustedes locos dice sí pero la están acaparando la finca que iba a comprar el inder para los productores la compró el grupo acón para sembrar piña entonces lo que nos queda sembrar papaya en la parte alta donde no se da la papaya hasta eso está sucediendo cómo se está estrechando al pequeño productor cómo se le está arrebatando la tierra a los propietarios de una forma desmedida porque si no la vendes porque te enamoro con el precio la vendes por presión entonces eso pues yo quiero que quede claro que lo tengamos en mente que hagamos una reflexión de lo que está pasando esto no es un cuento es una realidad y yo creo que cualquier persona que pueda ir por la zona especialmente las autoridades los funcionarios de las instituciones saben muy bien de qué estoy hablando muchísimas gracias aplausos 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 gracias Erlinda como pueden ver con esta mesa el centro de investigación en cultura y desarrollo que gestionó digamos la invitación a los panelistas se intenta tener una mesa equilibrada en el sentido de una representación costarricense por un lado dos experiencias una de la vertiente caribe otra de la vertiente pacífica en el caso de Erlinda una experiencia que incluso lleva a los tribunales internacionales al estado costarricense eso es algo que hay que destacar y en el caso de Dani algo que también resaltaría es como una declaratoria de emergencia sirve para pasarle por encima a los digamos a los intereses de las comunidades en la gestión en la utilización de digamos del agua ¿no? a través de básicamente el medio de los en los circuitos de riego y por otro lado bueno en el caso de Felipe nos presenta un producto que no solamente es útil para la investigación sino también para las organizaciones ¿no? es esa base de datos de la presencia de sus luchas en los medios de comunicación pasamos rápidamente a un periodo de preguntas bastante bastante breve en todo caso ya conocieron a Linda y a Dani que nos van a seguir acompañando el día de hoy para seguir conversando tenemos entre 10 y 12 minutos al menos para una ronda de preguntas sería muy bueno que las personas que nos visitan de otros países también puedan consultar hacerle preguntas también o incluso algún comentario brevísimo por favor a los participantes ¿verdad? tenemos a Alex tenemos allá muy bien si gustan empezamos por allá usted ¿sí? ¿así? se me oye perfectamente pregunto ¿qué falta por hacer para las personas las comunidades las organizaciones que han protagonizado esas luchas de las que nos hablamos para que esto tenga un conocimiento desde fuera porque al menos desde México Costa Rica nos es presentado casi casi como el país de la agroecología o de la ecología o de la agricultura campesina ¿no? entonces la gente viene con la idea tiene la idea de que Costa Rica es el país de las orquídeas del ecoturismo indígena comunitario pequeño responsable y equitativo y el mundo de la agroecología bajado a la tierra ¿sí? algo ha fallado y creo que ese es un gran problema porque en el tema del agua y la agricultura a diferencia del agua y la minería o el agua y las hidroeléctricas generalmente la agricultura en América Latina se nos ha presentado como un cuerno de abundancia de tal manera que la crítica al modelo productivo en la agricultura es mucho más difícil y emborracha fácilmente incluso a gobiernos autodeclarados progresistas ¿no? hay que ver un poquito no sé cómo es declarado el gobierno costarricense pero un poquito para abajo si hay gobiernos así ¿no? que se declaran progresistas en Ecuador por ejemplo en fin y que han caído bajo la seducción de este modelo mi pregunta ¿qué están haciendo por eso? muchas gracias Alex Alex Lata aquí abajo gracias bueno mi pregunta iba en la misma línea quisiera saber si están trabajando con redes de solidaridad internacional porque claro llegan muchos turistas acá y son no todos pero muchos son turistas que vienen buscando experiencias de la naturaleza y que tienen valores que serían ofendidas ofendidos por los hechos y entonces quisiera saber si están trabajando para alcanzar al turista que llega y también para formar lazos de solidaridad con organizaciones en otros países muchas gracias ¿qué tal? también vengo de México un país donde las circunstancias son muy distintas y me da mucho gusto que todavía crean en sus países en sus instituciones y que haya mecanismos para resolver algunas de estas cosas de manera más democrática obviamente no todo a mí eso no es un país muy grande y obviamente me imagino que San José concentra mucho del poder de decisiones sobre lo que ocurre en el territorio más lazos internacionales de inversores etcétera mi pregunta va un poquito para complementar la de Alex ¿qué encuentran de eco en la sociedad urbana de San José? ¿dónde está en la solidaridad además de las investigaciones etcétera? ¿cómo se involucra la clase media urbana o qué hace falta para que esto se vuelva una conversación del país? y me imagino como la misma muestra de hemerográfica el trabajo bueno son los diarios nacionales los que a lo mejor posicionan el tema a lo mejor todo se discute y se resuelve y se decide aquí o gran parte digamos no en los territorios entonces ¿qué hace falta para que sea una conversación sobre el tipo de modelo de desarrollo más amplia? gracias y felicidades por supuesto por sus logros y luchas tal vez una más y cerramos para que pueda buenos días a todos José Paulino Martínez de Guatemala la pregunta es para Felipe hablará sobre la protesta social pero que la mayoría que se involucran son los mismos las mismas comunidades no no tanto los sindicatos yo pertenezco al sindicato del agua en Guatemala uno de los pocos sindicatos que no fueron privatizados directamente las empresas públicas allá en Guatemala la protesta social se criminaliza entonces acá en Costa Rica no hay directamente contra las comunidades o ¿qué pasa con los sindicatos que no se involucran con las comunidades? muchas gracias cerramos ah hay una más allá yo doña yo conozco una una experiencia que vivió doña Linda de de criminalización de persecución de acoso a raíz de su activismo allá y quería pedirle que nos la contara así rapidito el compañero y cerramos bien gracias buen día mi nombre es Nelson de Bolivia Dani yo quería preguntarte lo siguiente no sé si en tu experiencia has trabajado con el análisis de fenología indígena este análisis de comportamiento de animales plantas que quizás con el cambio climático ha ido afectando algunas poblaciones indígenas en mi caso por ejemplo yo trabajé con población guanayeg en la región del chaco y ahí ellos me indicaban que algunos animales habían cambiado su comportamiento mostrando con esto que el periodo de lluvias había disminuido y así también había incrementado las temperaturas en el lugar gracias Nelson muy bien si gustan damos la palabra tal vez en el mismo orden ¿no? bueno yo quiero ser breve para darle la oportunidad a ellos de que se extiendan la pregunta sobre esa imagen que tiene Costa Rica yo creo que una buena parte de responsabilidad eso es del marketing bueno que ha tenido Costa Rica pero no toda la publicidad que nos hacen es cierta claramente hay muchísimos problemas que tal vez no salen a la luz pública en piña en muchas otras actividades económicas tal vez la pregunta del compañero sobre el sindicato en nuestro registro los sindicatos tienen muy poca participación en temas ambientales están muy muy concentrados en defensa de reivindicaciones digamos laborales más clásicas incluso el sindicato del instituto costarricense de acueductos y alcantarillados no tiene mayor presencia digamos que yo conozca por lo menos en temas de defensa del agua y más bien hay mucha resistencia dentro del instituto para algún tipo de cambio de cultura del agua y especialmente en relación con los acueductos comunales donde la IA ha tenido una actitud digamos de colonizadora de no trabajar con la comunidad sino más bien de ir a quitarle los acueductos a las comunidades acusándolos de que ellos no saben manejar acueductos esa ha sido un poco más bien la experiencia a lo mejor se me queda alguna información por fuera y solo para complementar nosotros desde el CIEP tenemos en este programa Estado, Ambiente y Territorio varios proyectos de investigación en temas ambientales donde por ejemplo estamos entendiendo el cultivo de la piña y algunos otros monocultivos como una forma de extractivismo en el tanto sigue una lógica depredadora digamos de sacar recursos de amplias zonas y hemos logrado por ejemplo poner a dialogar a través de proyectos de acción social y de extensión también comunidades afectadas por la piña en el norte con Pacífico Sur y en zonas fronterizas también donde se empieza a ver una afectación en el norte en el lado nicaragüense también no solo con piña sino con cultivo de naranja sobre todo y de hecho también tenemos proyectos de investigación más digamos del uso apropiación y expropiación de la tierra en conjunto con CLACSO donde hay una red digamos de investigación internacional de temas relacionados con la tierra esto desde la parte académica pero este actividad de CLACSO que vamos a tener en septiembre tiene lo que se llama una escuela campesina donde se traen líderes comunales de América Latina a intercambiar experiencias en Costa Rica eso va a ser en octubre si bueno sobre la pregunta que hicieron sobre la imagen del país verdad pienso que lo primero que estamos haciendo ahorita es pasar del queje a la acción verdad sobre todo en las zonas puntarenas en el caso de nosotros porque la gente habla a veces no dice las cosas incluso mucho tiempo ha estado censurado estas problemáticas de la sequía de los ríos porque las comunidades se han acostumbrado lamentablemente a crecer dentro de grandes haciendas en esta zona de Punta Arenas y han visto secarse el río quizá por más de una década por la explotación de agroindustria pero el conflicto de Guasimal si provocó que muchas comunidades de la zona empezaran también a denunciar problemas que eran parte de su paisaje cotidiano quizá en los veranos pero viendo que Guasimal había logrado cambiar algo también la gente se envalentonó un poco y empezó a denunciar porque era algo que se guardaba en silencio la gente muchas veces piensa que las cosas son así que la política es así que el Ministerio de Ambiente critican el Ministerio de Ambiente pero piensan que ellos son los que tienen realmente la potestad de decidir cómo manejan el territorio y cómo no y tal vez no se involucran en las cosas entonces creo que ese es el primer paso para cambiar la imagen de Costa Rica empezar a tener acciones donde se demuestren los verdaderos problemas que tenemos y que es cierto a nivel internacional no son tan representados quizá pero tenemos políticas bastante nefastas respecto al agua y voy a aprovechar para mencionar esta que es la que afecta a nuestros ríos que es que el Ministerio de Ambiente de Costa Rica permite entregar concesiones de hasta el 90% del agua de un río dejando supuestamente el 10% nada más en el cauce y provocando una crisis ambiental severa sobre todo ahora cuando hay años niños y dejando grandes impactos ambientales negativos en cuanto a redes de solidaridad internacional y el tema del turismo bueno si nosotros bueno quizá el caso de la piña también somos críticos por lo que todo lo que han dejado nuestra zona apenas está comenzando un poquito la expansión piñera pero en la parte baja pero bueno lo que es el turismo rural que se da en la zona si siempre lo mínimo que se puede hacer es darle información a los turistas que llegan ahí a la zona de Guasimal a hacer turismo rural y sobre todo los problemas estos que no se visibilizan a nivel mediático que hay en el país y en cuanto a las redes de solidaridad internacional bueno aquí estamos digamos participando de la Asociación Nacional de la Defensa del Agua también un proceso que trata de articular a nivel nacional al menos y a partir de ahí bueno las posibilidades de vincularse a nivel internacional también irán apareciendo nosotros al menos la alianza tenemos objetivos más locales más regionales articularnos primero como comunidades a lo interno pero tenemos también muchos vínculos con científicos en Estados Unidos digamos profesionales que trabajan ahí en la zona de Monteverde por ejemplo ecologistas el eco urbano es un poco bueno es que no sé yo siento que a mí me deja que desear la verdad muchas veces la posición de la gente ante los conflictos ambientales porque somos poquitos los que realmente luchamos y a veces más bien cuando uno está organizado y haciendo acciones más bien recibe crítica verdad sin embargo obviamente de todo hay en todo lado entonces hemos encontrado mucha solidaridad también con comunidades urbanas cuando venimos a protestas a la capital verdad que es donde hay que venir para dar la voz y hay gente que también se suma pero sabemos que aquí la gente digamos trabaja más por redes sociales y eso entonces digamos que es relativamente bueno por lo menos el objetivo de trabajar con medios de comunicación y comunicar nuestros problemas si ha tenido algún eco verdad y ha logrado trascender quizá meter algún tipo de presión a los que tienen en este momento la administración del ambiente en el país y la pregunta puntual verdad del muchacho de Bolivia sobre el análisis de comportamiento de animales que si hemos estudiado y planta pues realmente está interesante lo que digamos lo que plantea no es algo que hayamos implementado digamos ahora estamos trabajando en el caso de calidad de aguas estamos comenzando a trabajar con índices de macroinvertebrados verdad pero ya de una perspectiva quizá más cuantitativa verdad para estudiando los insectos que hay en los ríos y en las quebradas de la zona para determinar la calidad de agua que tenemos es un método más importado verdad pero de la otra escuela de la norteamericana y en cuanto a otros comportamientos digamos yo estoy comenzando con mi tesis de licenciatura digamos a más o menos hacer un inventario de poblaciones que dependen del ecosistema acuático pero no tenía digamos conocimiento de esta visión indígena con la que usted habla verdad entonces ya hay que seguir explorando porque en realidad hay muchos vacíos de información en Costa Rica y hay que generar información el plan mío es que las comunidades generen su propia información y conozcan su medio a través de bases de datos verdad que son muy útiles para para este tener claro digamos el ambiente con el que convivimos y cómo defenderlo y protegerlo mejor y cómo se ve afectado también por todo esto bueno yo creo que casi contestaron todas no algunas cositas por ejemplo la pregunta que hacía sobre los sindicatos en las zonas las plantaciones existió en las plantaciones bananeras es decir Gracias por ver el video